Igualdad de oportunidades en las pymes. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las pymes consiste en considerarla como uno de los valores centrales de la organización e incorporarla en la cultura de empresa. Introducir nuevas formas de organización y de dirección del trabajo, atendiendo a las necesidades e intereses de las personas. Desarrollar los recursos humanos desde la gestión del talento, con aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de mujeres y hombres por igual. Apostar por la modernización y la competitividad. ¿Cómo implantar el proceso? Tomando la decisión, en la cual serán claves el compromiso, la implicación y la participación de la plantilla, especialmente del equipo directivo. Realizando un diagnóstico sobre la situación y posición de las mujeres y los hombres dentro de la empresa. Diseñando las medidas y, en su caso, un plan de igualdad con la definición de objetivos, acciones a realizar, la adjudicación de recursos y la definición de un sistema de evaluación. Evaluando y haciendo el seguimiento de las medidas implantadas. ¿Para qué sirven estas acciones? Para la corrección de desequilibrios o desigualdades en la presencia y participación de mujeres y hombres en la empresa. Para la detección y corrección de estereotipos de género en la gestión de la empresa. Para la promoción de mujeres a puestos de responsabilidad, así como para su acceso a puestos donde están subrepresentadas. Para la mejora de los sistemas de gestión de los recursos humanos. Para la rentabilización de la inversión. Para la fidelización o atracción de personas con valor para la empresa. Para la mejora de la motivación de la plantilla, así como del clima laboral. Para mejorar la imagen de la empresa. Para garantizar el cumplimiento de la normativa Ley Orgánica 3 barra 2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Cómo mantener las medidas? Desarrollando sistemas de comunicación interdepartamentales permanentes. Evaluando constantemente la adecuación de las medidas a las necesidades de plantilla y empresa. La resistencia al cambio, los estereotipos de género y las dificultades de conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Pueden constituirse en barreras que dificulten la integración de la igualdad de género en la gestión de la empresa. No obstante, mediante la identificación, revisión y erradicación de las desigualdades solapadas en los procedimientos de gestión. Y la adecuación a la normativa Ley Orgánica 3 barra 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las pymes obtienen ventajas relacionadas con. El incremento de la motivación e implicación del personal. La mejora del rendimiento y la productividad. La mejora en los sistemas de gestión de recursos humanos. El aprovechamiento del potencial creativo y profesional del 100% de la plantilla. Y la mejora de la imagen corporativa. La igualdad de oportunidades confiere a las pymes una nueva cultura de empresa. Que desarrollará sus recursos humanos dentro de un marco de modernización y competitividad. Dotándolas de novedosas formas de organización y dirección de trabajo.